Hola maestras y maestros, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En esta ocasión un video informativo con la invitación a que participes en esto, lo que viene siendo la Asamblea de Análisis del Plan y Programa de Estudios 2022. Entonces te comparto lo siguiente. La Secretaría de Educación Pública en su página oficial, me voy a ir a su página oficial que es la c.gov.mx dice participa en el diseño del Plan y Programas de Estudios como aquí se puede ver. Si tú le das clic allí te va a mandar a esta página. Esta página yo te la voy a dejar por aquí para que puedas verla sin problemas. Creo que no había prendido la luz, mejorado está. ¿Qué es lo que puedes hacer? Aquí está el propósito. El propósito es analizar con la comunidad educativa el Plan y Programas de Estudios para la Educación Básica 22, modificar lo necesario y con ello elaborar los libros de texto gratuito en el marco de la nueva escuela mexicana. Tienen dos acciones estratégicas, análisis y discusión y planteamiento de propuestas para mejorar el plan y los programas de estudio 2022. Todos entre la comunidad educativa mediante una metodología participativa. Estrategia número dos, sistematización de las propuestas que fortalecerán los documentos orientadores, pertinencia, relevancia e impacto en el aprendizaje de los educandos, así como el cumplimiento con el modelo de la nueva escuela mexicana. Estas son las dos estrategias. La intención es que participemos y que planteemos propuestas, pero viene la pregunta, si a mí no me invitaron a lo que son los foros, ¿cómo puedo participar? Y la invitación es a través de la siguiente manera y allá te lo voy a mostrar. Y la estrategia número dos, ellos van a sistematizar las propuestas a través de análisis del discurso, tal vez a través de minería de texto. No lo dicen muy bien cómo, pero supongo así lo harán. Lógico, hay una asamblea donde están invitados pocos, pero a nosotros nos invitan a participar a través de un formulario o los que no asistimos o no sé si tú seas invitado o yo sea invitado, ojalá me invitaran, para estar participando en estas asambleas. En las asambleas hay una plenaria y se divide en cuatro mesas de inicial, preescolar, primaria y secundaria, como lo pueden ver aquí, estructura de las asambleas. Y se hace una plenaria con conclusiones. La ruta de estas asambleas está actualmente, cuando estoy grabando este video, en la semana número cinco. Vienen bajando, miren, ahí se ve el mapa. Fueron a Quatzacoalcos, vamos en la semana cinco, en la semana seis van a venir a Michoacán, semana siete y semana ocho. ¿Cuándo termina esta ruta estratégica? El viernes 25 de marzo. Pero en cada semana se está habilitando un formulario para que tu docente participes a través de tu opinión. Por ejemplo, si hoy estamos en la semana número cinco, ¿quién va a ir a participar? Las personas y docentes, en este caso, de San Luis Potosí. De San Luis Potosí. Tú te puedes meter aquí a tu estado semana, en la semana uno, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango. Tú te puedes meter a tu semana para ir al formulario y dejar tu respuesta. Y estas respuestas van a ser sistematizadas. ¿Ok? Entonces, mira, semana cinco, ¿quién puede participar? Semana seis, semana siete, semana ocho. Entonces, cada semana tiene un formulario específico para tu estado y así puedas participar. Por ejemplo, yo que soy de Michoacán, me voy a la semana número seis, le doy al formulario para participar y aquí me viene el objetivo, el fundamento, las indicaciones y todo lo que tengo que llenar para estar completando este formulario. Yo lo voy a hacer en unos días. Igual me grabo haciéndolo, no sé, dependerá de cuánto tarde, porque a lo mejor al escribir en mis respuestas puedo tardar un poquito, pero tú déjame en los comentarios si vas a participar, aunque sea por formulario, si te vas a sentir escuchado o sientes que simple y sencillamente no nos escuchan a los docentes mexicanos. Es una percepción individual. En mi opinión, yo digo que es mejor participar a no participar para estar compartiendo nuestro opinión acerca de este plan de estudios. Si no conoces este plan de estudios o esta propuesta de plan de estudios, aquí también está el botón conoce el plan y programas de estudios. Tú le das y te va a mandar el enlace para que conozcas los planes y programas de estudios 2022 o lo que es la propuesta central ya con sus ejes articuladores, con las características básicas que te permitirán tener los elementos necesarios para poder participar. Entonces, maestras, creo que ni les enseñé dónde descargarlos porque está en pantalla completa. Me regreso. En esta página está este botón. Miren este botón. Aquí está. Y ahora sí salen los planes y programas de estudio. Yo enseñando sin mostrar la pantalla. Bueno, una disculpa. Entonces, te dejo en los comentarios, perdón, en la descripción del video el primer enlace, el enlace fijado para que tú vayas y si te interesa participar, aportes a la nueva escuela mexicana tus ideas que serán sistematizadas. Aquí lo dice. Sistematización de las propuestas que fortalecerán los documentos orientadores. De mi parte sería todo. Te mando un saludo, te mando un abrazo. Suscríbete al canal y participa. Hasta la próxima. ¡Gracias!